Hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración de la iglesia Camino de Fe. Conmigo Daniel Fenko ayudándote a ser seguidor de Jesús para que en el futuro hagas otros seguidores de Jesús. Te quiero agradecer por estar conmigo aquí en este video en vivo y también te quiero agradecer si estás viendo este video durante el día o durante la semana. Te voy a animar a que por favor le hagas un like a este video, que lo compartas con tus amigos y que comentes. Puedes poner tu nombre de esa manera sé que estás aquí y también puedes poner tus oraciones, tus peticiones de oración para poder orar por ti hoy, pero también durante la semana. Y la pregunta que tengo para ustedes hoy, la cual les voy a animar a que pongan la respuesta en los comentarios, es la siguiente. ¿Qué tomaría para que tú dejes todo y sigas a Jesús? ¿Qué tomaría para que tú dejes todo y sigas a Jesús? Así que escribe tu respuesta en los comentarios. Y de esta manera comenzamos nuestro servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este día, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a escuchar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11. Y dice de la siguiente manera. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Génésar y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se las rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y esta es la palabra de Dios. Y la semana pasada hablé acerca del capítulo anterior, lo cual lo puedes ver, puedes ver el video de la semana pasada, ya sea que esté el enlace en los comentarios o por aquí en este video. Entonces, esta historia es familiar para muchos de nosotros. La hemos escuchado, donde los discípulos experimentan una gran pesca. Escuchamos la reacción de Pedro después de ver esa pesca tan grande y como Jesús llama a sus primeros discípulos. Conocemos también la historia que muchas veces olvidamos lo importante de esta historia, el cual es la reacción de los discípulos al final, donde ellos dejan todo y siguieron a Jesús. Y quiero que hagamos una pausa y meditemos en esto, donde los discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús. Muchos de nosotros imaginamos que entendemos suficientemente y practicamos qué es lo que significa seguir a Jesús. Pero el escritor de este evangelio nos llama a ver a los primeros discípulos y nos invita a hacer una pausa y tomarle otra mirada a aquel a quien seguimos. ¿Y qué es lo que significa seguirlo a Él? ¿Y cómo es que nosotros, como sus seguidores de hoy, del presente, estamos haciendo al seguirlo? Entonces, esto nos lleva a la pregunta que les hice al principio. ¿Qué tomaría para que tú dejes todo y sigas a Jesús? Entonces, hay dos cosas que podemos aprender de esta historia al meditar en el evangelio que hemos escuchado. Y lo primero es que necesitamos escuchar Jesús. La historia, la narración toma lugar temprano en el ministerio de Jesús. Y la gente ya había escuchado acerca de los milagros, acerca de sus señales, acerca del mensaje de Dios que él daba. Y su fama se había expandido por diferentes lugares. Y había una multitud grande que lo estaba empujando hacia el agua. Y esta multitud quería escuchar la palabra de Dios. Y es ahí donde volvemos a ver a Simón Pedro, que entra a la historia, esta vez con su bote. Ya el evangelista Lucas nos había introducido o nos había presentado a Pedro en el capítulo anterior, cuando Jesús sana a la madre, a la suegra de Pedro. Entonces Jesús instruye o le enseña a Pedro algo. Y esto consiste en preguntarle a Pedro que haga algo que va en contra de su lógica. Y Jesús le dice a Pedro o le enseña a Pedro cómo pescar. Ahora tenemos que entender que Pedro era un pescador profesional. Esta era su carrera. Él, de esa manera, él ayudaba a su familia. Les daba de comer a su familia. Entonces Pedro sabía ya lo que él estaba haciendo. Específicamente que durante la noche era el mejor momento para pescar. Entonces Pedro había pescado durante toda la noche, pero no habían cazado nada. Entonces Pedro le dice a Jesús, maestro, en el versículo 5, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro pudo no haberle escuchado a Jesús. No haberle obedecido a Jesús. Él podía haberse simplemente confiado en su propio entendimiento y en su propia experiencia como pescador. Pero Pedro había escuchado el mensaje de Jesús acerca del reino de Dios. Y él decide escuchar a Jesús y baja las redes y obedece la palabra de Jesús. Y es aquí donde la acción de Jesús como creador sobrepasa la duda de Pedro. Y es que Dios vino a este mundo en Jesús no para condenar, sino para traer una nueva creación. ¿Qué es lo que Jesús te está pidiendo a ti que hagas? ¿Y eso que te está pidiendo va en contra de tu lógica? Y si es así, escucharás a Jesús. ¿Será que Jesús te está preguntando que lo conozcas más al leer su palabra? ¿O es que Jesús te está preguntando de que pases más tiempo con él en oración? ¿O es que Jesús te está impulsando a conocer más a tu vecino para que en el futuro le puedas compartir las buenas nuevas de Jesús? Y recordemos que nuestro vecino no solo es la persona que vive al lado de nuestra casa, sino que puede ser la persona que trabaja en el supermercado, puede ser la persona que echa gas a la gasolina, puede ser la persona con la que tú trabajas. Ese es nuestro vecino y el propósito es de que Jesús quiera que lo conozcas más para que eventualmente le des las nuevas, las buenas nuevas de Jesús. ¿O es que Jesús te está pidiendo más de tu dinero, más de tu tiempo y más de tus habilidades para crecer el evangelio de él? Quiero que notemos algo importante de esta historia y es acerca del lugar a cual Jesús llama a Pedro y a sus discípulos a que vayan y eso se encuentra en el versículo 4 y dice cuando acabó de hablar le dijo a Simón lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Aguas más profundas En el Antiguo Testamento cuando se menciona la palabra profundo o lugar profundo normalmente está asociado con un lugar peligroso un territorio enemigo o un lugar que no conocemos Entonces Jesús le está pidiendo a Pedro y eventualmente a ti y a mí a que vayamos a este lugar peligroso a este lugar que no conocemos y este lugar puede ser peligroso para nosotros y puede ser desconocido para nosotros pero si Jesús nos está pidiendo que vayamos eso quiere decir que Él ya ha ido de antemano y que Él irá con nosotros Entonces las cosas que mencioné hace un momento de que Jesús a lo mejor Jesús te está pidiendo que pases más tiempo con Él en oración o en lectura de la palabra o que conozcas más a tu amigo o que des más de tu dinero todas esas cosas pueden ser peligrosas para nosotros o lugares desconocidos para nosotros Pero necesitamos escuchar a Jesús Y esto nos lleva al punto número 2 El punto número 2 dice Yo soy pecador y no debo de temer Después que Pedro escuchó y obedeció las palabras de Jesús hubo una casa de este cazaron bastantes pescados Y la pesca fue tan grande que las redes se comenzaron a romper Entonces los discípulos llamaron al bote que estaba al lado de ellos para que venga a ayudarlos Y los dos botes no fue lo suficiente para toda esta pesca tan grande que se comenzaron estos botes a hundir Y este milagro causa una reacción particular en Simón Pedro Quizá ustedes recuerden la lectura de Isaías cuando Isaías está en la presencia de De el creador de los cielos y la tierra El Señor El Todopoderoso Es casi la misma reacción de Pedro a la de Isaías Donde Pedro reconoce que él no pertenece estar O no debe estar en la presencia de Jesús Que este Jesús no es simplemente una persona ordinaria Que no es simplemente un respetado rabino Sino que Pedro reconoce que él está en la presencia del Todopoderoso Del creador de los cielos y la tierra Y esto le ayuda a Pedro a reconocer Que él no solo ha pecado Sino que él es pecador Que él no se merece estar en presencia de Jesús Y que él es alguien que debe estar fuera Y esta confesión que Pedro hace Su motivación no es humildad Su motivación es el temor Y Pedro se da cuenta Que está enfrente de Jesús el creador Y ya no lo llama maestro Sino que lo llama señor Y es aquí donde el evangelista nos recuerda Que Pedro no está solo en esta reacción Sino que junto con sus amigos pescadores Ellos están asombrados Y esta es una reacción común Entre aquellas personas Que realmente ven a Jesús Por quien realmente él es Y aquí también hay una respuesta de Jesús A la reacción de Pedro y de los discípulos Jesús le dice No tema Y este es el evangelio Estas son las palabras De seguridad Estas son las palabras de paz Que Jesús le da Jesús es el Señor Y todos los que reconocen Quien él realmente es No tienen que tener miedo O temor delante de él Y este milagro De la pesca de peces Y que estos peces Entran a este bote Es un milagro De hacer A un pecador Que sea digno De estar en la presencia Del Dios Santo Es el milagro Del perdón De los pecados Y tú y yo No tenemos que temer Porque al poner Nuestra fe en Jesús Y haber sido bautizados Nosotros hemos sido sellados Con el Espíritu Santo Ahora le pertenecemos a él Y a través del sacrificio De Jesús En la cruz Tú y yo Somos Le pertenecemos A Dios Y somos de él Somos sus hijos Y él nos habla A nosotros Las mismas palabras Que le habló A Pedro Y a los discípulos Y nos dice No temas No temas De escuchar Mis palabras No temas De confiar En mis promesas No temas De sentirte solo Porque yo estoy contigo No temas De lo desconocido De los lugares peligrosos En los que A lo mejor Tú te encuentras Hoy Pasando No temas Porque yo soy tu Dios Dice El Señor Entonces Volvemos a la pregunta Que hice al principio ¿Qué tomaría Para que tú y yo Tejemos todo Y sigamos a Jesús? Al final del evangelio El escritor Solo menciona Una parte pequeña De lo que Sucede después Es una descripción Mínima De lo que sucede Después Y esto es lo que dice El versículo 10 y el 11 Como también Lo estaban Jacobo y Juan Hijos de Zebedeo Que eran socios De Simón Y Jesús les dice No temas Desde ahora Serás pescadores De hombres Así que llevaron Las barcas A tierra Y dejándolo todo Siguieron A Jesús ¿Qué significa Que vamos a ser Pescadores De hombres Y al referirse Al decir hombres Se refiere Hombres y mujeres ¿Qué es lo que significa Realmente Seguir A Jesús? Para los discípulos Envolvió Dejar todo Y seguir A donde Jesús Iba Y es comenzar Escuchando Las palabras De Jesús Ya sea Que estés Escuchando Su palabra En la iglesia Ya sea Que tú La estés Leyendo En privado En tu casa O en algún lugar Ya sea Que tú Estés En un grupo Pequeño Con un estudio Bíblico Es importante Que nosotros Escuchemos La palabra De Dios Porque la palabra De Dios Al escucharla Va a causar En nosotros Creerla Y Consecuentemente Va a causar En nosotros Que confiemos Y obedezcamos A Jesús Nosotros Nosotros No podemos Simplemente Escuchar La palabra De Dios Y no Cambiar Internamente Su palabra Nos cambiará Nos transformará Al deseo Que Dios Tiene Para nosotros Y después De escuchar Su palabra Reconocemos Que por nosotros Mimos No podemos Estar en presencia De Jesús Él es santo Y nosotros No lo somos Pero gracias A Dios Por Jesús Que a través De su sacrificio Él nos Ha reconciliado Con Dios Y ahora Tenemos paz Con Dios Y no tenemos Temor De Dios Amigos Esta historia Es una historia Es una historia Es una historia Que le sucede Específicamente A los discípulos Pero Jesús Realmente No te está pidiendo Que dejes todo Y los sigas Él no te está pidiendo Que dejes tu trabajo O tu familia Obviamente Hay personas Que lo han hecho Y eso es bueno Lo que Jesús Te está diciendo O te está pidiendo Es que lo ames A Él solamente Y que lo pongas Primero En tu corazón Y si por A o B Hay algo Que está ocupando Ese primer lugar En tu corazón Eso Tiene que salir De ahí Tenemos que reconocer Que hemos fallado Y que hemos pecado Contra Dios Sacar eso Que está ocupando El primer lugar En nuestro corazón Y poner a Dios En nuestro corazón Es eso Lo que realmente Dios quiere De nosotros Así que Yo te animo A que escuches A Jesús Que creas Confíes En sus promesas Oremos Bendito Dios Te damos Gracias por tu palabra Ayúdanos Señor A escuchar Tu palabra Pero también A creerla A creerla En fe Y Señor A ponerla En práctica En nuestras vidas Ayúdanos A cada día Dejar las cosas Que obstaculan Seguirte Y ayúdanos A seguirte Con todo Nuestro corazón Con toda Nuestra alma Y con todas Nuestras fuerzas Amén Una vez más Amigos Gracias por estar Conmigo En esta Versión en vivo O ya sea Que estés viendo Este video Después Te voy a pedir Una vez más Que por favor Le hagas un like A este video Que lo compartas Con tus amigos Para que otras personas Puedan escuchar El mensaje De Dios Y antes de terminar Vamos a dar La bendición Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Te mire con agrado Y te extienda Su amor Que el Señor Te muestre su favor Y te conceda La paz Así que amigos Nos vemos La próxima